El Ford Explorer desde que se lanzó en 1991 es el SUV más vendido en Estados Unidos con 8 millones de unidades ya, de las cuales 3.5 millones de unidades todavía están en las carreteras. Hoy estamos aquí en los headquarters de Ford en Detroit porque estamos viendo en exclusiva por primera vez el Ford Explorer 2025, este que tienen aquí, este es un ST-Line que es uno de los cuatro trims o versiones, se ha simplificado las versiones. Este Explorer 2025 todavía es de la sexta generación que se lanzó en 2020, así que los cambios son más bien cosméticos, dos motorizaciones, una de 2.3 litros EcoBoost que entrega 300 caballos de potencia, 310 libras por pie lineal de torque y luego tenemos la versión más potente de 3 litros V6, 400 caballos de potencia, 415 libras por pie lineal de torsión. Vamos a verlo por fuera, vamos a ver un poco también el interior, espero que les guste el vídeo, como siempre les digo suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube. El exterior de esta Ford Explorer 2025 no ha cambiado demasiado respecto al modelo que está ahora a la venta, pero sí que en las cuatro versiones o trims que tenemos ahora, la Active ST-Line ST y Platinum, cambia por ejemplo la parrilla frontal, cada una de esas versiones tiene un diseño de parrilla diferente, esta es la ST-Line, vean que tenemos el Explorer aquí arriba en el capó, el logo tradicional de Ford que yo creo que le han aumentado el tamaño, se ve más grande y tenemos esta parrilla aquí en este negro brillante, los faros ahora vienen en LED estándar, todas las luces exteriores, vean este diseño, están más estilizados que en la versión anterior, una luz de día aquí debajo y la parte de abajo de la parrilla también se ha rediseñado, son detalles más bien cosméticos, la base del auto es la misma. Bueno y se preguntarán ¿qué es eso que tienes en los pies? Bueno los llevo cubiertos porque estamos en un estudio aquí en los headquarters de Ford, como ven esto es una sala súper diáfana, súper limpia y no podemos entrar con los zapatos porque mancharíamos el suelo y podemos arruinar los vídeos. Tenemos seis colores exteriores diferentes y uno totalmente nuevo para la versión Explorer que es un azul, los otros cinco ya se ofrecían en las versiones anteriores, aunque ese azul como digo que es nuevo ya se ve en otros modelos de Ford, aunque no en el Explorer. Vean aquí en el lateral que tenemos la versión ST-Line que como digo es la segunda desde abajo en esa línea de cuatro versiones, por supuesto este modelo que viene muy bien equipado tiene, vean esos sensores de aparcamiento por aquí abajo, viene en negro ese retrovisor con la luz del intermitente integrada y vean ahí que tiene una cámara lateral, tiene estándar todos los modelos desde el más básico aviso de punto ciego, en la parte inferior vean ahí tenemos ese negro y este negro en el techo, esto también es una opción en el modelo ST-Line que como ven tiene aquí un quemacocos panorámico. Las ventanas traseras, no sé si se ve aquí, pero está oscurecida desde la segunda fila y también la ventana esta que no se abre pero que da luz a la tercera fila de asientos, esto ya lo estamos viendo en casi todos los modelos que se oscurecen los cristales en las ventanas traseras, las manillas de las puertas vean que vienen aquí en el mismo color y si nos vamos para atrás también se ha trabajado un poco el diseño de las luces, está aquí como más integrada, veanlo aquí en esta línea donde pone Explorer de nuevo, aquí debajo esto también es nuevo, bueno aquí vean que como este es un auto de preproducción, tienen aquí electricidad para tener las luces encendidas, sensores de aparcamiento también en la parte trasera, luz de freno aquí arriba, el parabrisas trasero que está aquí en el cristal, aunque tiene un pequeño spoiler que lo podían haber puesto ahí escondido, no ha habido grandes cambios, más bien cosméticos, pero luce bien este SUV de tres filas de asientos. Los rines básicos en la versión Active son de 18 pulgadas, pero después tenemos de 20 y de 21 pulgadas como este en esta versión ST-Line, que vean que tiene la pinza del freno ahí visible, esos neumáticos de 2,75 de ancho, hay cuatro diseños diferentes de rines. El portón trasero es eléctrico en esta versión, se puede abrir con la llave o si no con un botón acá a la derecha. Y aquí vean el espacio de carga detrás de la tercera fila de asientos cuando está para arriba, aquí debajo hay un hueco, pero no tenemos ni aquí ni debajo rueda de repuesto y estos asientos tirando, vean aquí, se deberían poder bajar y aquí tenemos unos botones a la derecha para tumbar la tercera fila de asientos o para levantarla de forma eléctrica. Se ve que esta tira es sólo para tumbar el reposacabezas, unos ganchos aquí para poder poner unas cintas y sujetar el equipaje y vean que también tenemos altavoces incluso detrás de la tercera fila de asientos. Tiene una capacidad de remolque de 5000 libras en las dos versiones, tanto en la de 3 litros como en la de 2.3 litros. Y vamos ahora a ver el interior, que es seguramente donde más cambios, más novedades vemos en esta versión 2025 del Explorer. Lo primero es toda esta parte central, véanla aquí, vamos a ampliar un poco aquí la cámara, está basada en lo que sería el diseño del hogar, de una sala de estar, y lo primero que destaca es que tiene una barra de sonido que empieza aquí, esta es una Premium de Van & Olufsen, pero vean que esto es como si fuese un soundbar que va de lado a lado hasta allá, en esta versión viene con 14 altavoces, hay una versión un poco más básica de 10 y la más más básica son de 6 altavoces que esa no es Van & Olufsen, y destaca por supuesto esta pantalla táctil central de 13.2 pulgadas que se combina con este panel de instrumentos digital aquí del conductor de 12.3. Este sistema es Google integrado, así que el Hey Google debería funcionar, vean que ahí se está activando, y también tiene la posibilidad de utilizar Alexa de Amazon o Apple CarPlay y Android Auto de forma wireless, sin cables. Como ven todo esto son botones digitales, no hay prácticamente botones físicos, cosa que me gustaría que esos botones que están debajo de la pantalla fueran físicos quizá, pero bueno siempre están ahí disponibles, las salidas de aire, y aquí debajo otra de las grandes novedades es el diseño de esta bandeja que vean aquí, esto es totalmente nuevo, una bandeja horizontal para dejar cosas ahí a la derecha, y en el caso de las versiones más altas de la STI y Platinum, tiene la posibilidad aquí de venir con un cargador wireless, véanlo ahí, que además viene con estos cuadraditos que yo creo que es para agarrar para que el celular no se mueva, aquí debajo otro pequeño hueco, se levanta ahí y vean que hay entradas de conexión USB y USB-C, también tenemos aquí la tradicional de toda la vida, aunque está tapada, vamos a ver, no, de 12 voltios, vean ahí, esto se puede cerrar, es interesante ver que en todas las líneas de asientos, en las tres filas de asientos, hay conexiones para el celular, aquí tenemos la palanca de cambios, muy sencillita, un hueco para los vasos, el freno de mano eléctrico, el botón para cambiar los modos de manejo, y aquí más hueco, vean ahí, otra entrada de conexión USB-C, y se ha trabajado, o se ha rediseñado también lo que son los asientos y los materiales, según el trim, arrancamos con materiales de tela, de la versión más básica Active, después pasamos a un vinilo, y en las dos versiones superiores, en la STI y en Platinum, tenemos ya asientos de piel, estos que ven aquí, combinan piel, con un material más de tela aquí, y esto también es nuevo, ese punteado en rojo, que ven alrededor, no sólo de los asientos, sino del volante, de esta zona central, es un detalle, al igual que la luz, vean esa luz roja, hay luz de ambiente, en todas las versiones, menos en la Active, ahora la tienen en rojo, pero se puede cambiar, aquí en la pantalla digital, el color de esa luz de ambiente, y vean aquí arriba, desde dentro, ese quemacocos, y el volante, en este caso es de piel, con todos los botones, aquí a la izquierda, de ayuda a la conducción, viene muy completo, y por primera vez, esto es muy importante decirlo, la Ford Explorer, viene con la opción de Blue Cruise, conducción semi-autónoma, que uno puede manejar en autopista, totalmente, sin tocar el volante, sin tocar los pedales, los botones para las luces, y vean aquí el lateral de la puerta, entre las posibilidades que permite ese Blue Cruise, ese sistema de conducción semi-autónomo, está el cambio de línea automático, simplemente marcando con el intermitente para qué lado queremos ir, y el reposicionamiento dentro de la línea, que es que, si tenemos un auto en la línea de al lado, que se acerca demasiado, en vez de estar justo en el centro de la línea, el auto se separa de los otros carros, para mayor seguridad, algo que haría un conductor de forma natural. Aquí se puede ver la calidad de esa pantalla táctil, de 13,2 pulgadas, que viene de serie en todas las versiones. Estos asientos delanteros son eléctricos estándar, y todos tienen calefacción, todos son calefactables, incluso en la versión más básica, y nos vamos ahora a ver la segunda fila de asientos, en este caso está con asientos capitán, que ya no son eléctricos, véanlos aquí, los materiales son iguales, hay buen espacio en esta segunda fila de asientos, y aquí vamos a echar para adelante y ver la tercera fila. Desde 2011 todos los Ford Explorer vienen con tres filas de asientos, desde 2005 hasta 2011 era una opción tener esta tercera fila de asientos, véanla ahí, y ahora ya es totalmente estándar, no se puede conseguir un Explorer sin que venga con esta tercera fila. Vean que el diseño del asiento es diferente, me falta un poco de espacio aquí atrás, vean que tenemos poco espacio para las piernas, y sobre todo es como muy bajo este asiento, vean que prácticamente uno va sentado en el suelo del auto, pero he visto terceras filas que son aún más estrechas que éstas, y que tampoco está tan mal. Aquí podemos ver una muestra de los distintos materiales del interior de cada una de las versiones active, que vean que tiene esto es como de tela, ya en la línea ST y en la línea ST line, aparecen materiales como el vinilo y la piel, y a partir de la línea platinum, la más lujosa, tenemos ya piel en todas las versiones para los materiales interiores, y estos son los colores exteriores disponibles para la Ford Explorer 2025. Este es el nuevo color Vapor Blue. El logo o las letras de Explorer las encontramos en diferentes zonas del auto, como aquí en la segunda fila, en esta consola central, vean que tiene climatización y en este caso los asientos capitán de esta segunda fila de asientos también tienen calefacción, vean ahí, conexiones USB-C, y también una de 110, estos asientos en la parte de atrás tienen este pequeño hueco para dejar algunas cosas, y vean la puerta de la segunda fila, con el mismo diseño que la primera, y tiene aquí una cortinilla también para reducir la entrada del sol. Ahí en la zona derecha de la tercera fila de asientos pueden ver dos entradas de conexión USB-C, aunque sólo están en ese lado, aquí en la izquierda no tenemos esa entrada. Todas las versiones vienen con tracción trasera, pero también con la opción de all-wheel drive. Y las motorizaciones, el motor más potente, ese de tres litros 400 caballos, viene de serie estándar en la versión ST, que es la más deportiva, y en la versión más lujosa Platinum es una opción. Las versiones ST-Line y Active, las más bajas, las más básicas, vienen con el motor más pequeño. Esta ha sido la primera vez que hemos podido ver la Ford Explorer 2025, que también está apuntando Ford a los millennials, que son una generación que le gusta la aventura, le gusta llevar el carro a la naturaleza, por eso le gusta también la tercera fila de asientos, tienen familia, y además nos comentaban que le gusta mucho remolcar, irse por ejemplo de pesca, y van a hacer la campaña de marketing un poco también enfocada a esa generación. No sabemos los precios, salvo el precio base, que son 41.220 dólares para ese trim Active, sin nada. Incluye, eso sí, el envío a destino, pero en cuanto nos vamos a trim superiores, el precio no se ha anunciado, pero suponemos que se puede incrementar bastante, incluso pasar quizá de los 50.000 dólares. Ya saben que estamos en redes sociales, Siempre Auto tiene Facebook, Twitter, Instagram, búsquenos ahí, este canal de YouTube, si no son suscriptores se tienen que suscribir ya, por favor, y estamos en nuestra página web siempreauto.com. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.